Preguntarle si tiene información, si le ha comentado el canciller Marcelo Ebrard, cómo van las negociaciones con Estados Unidos para reabrir la frontera el próximo 21 de julio, que ya está en puerta, y también si ha recibido alguna respuesta de la propuesta que hizo el canciller, pues de que si se decide no reabrir la frontera, si se puede revisar lo que es no esencial y esencial. Van muy bien las pláticas. Ya hay buenas noticias. Por eso vamos a seguir vacunando en toda la frontera. Vamos avanzando. Ayer se aplicaron en Juárez otras 80 mil vacunas. Vamos a terminar el fin de semana de vacunar en Juárez. Y vamos a continuar con la vacunación en Tamaulipas, bueno, antes Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y yo espero que esto termine de ayudar a lograr el acuerdo de que se abra la frontera. En eso estamos ya. No puedo decir más porque hay anuncios que van a ser seguramente las autoridades de Estados Unidos y vamos a esperarnos. Digo, falta una semana para el 21, ¿es probable o poco probable o cómo? Vamos a pedirle mejor a Marcelo que él informe el día de hoy sobre esto, si te parece. Gracias, presidente.